hola y bienvenidos a orientador móvil cómo habilitar seguridad en pantalla o contraseña en pantalla en un samsung galaxy j2 bueno para las personas que tengan este equipo y quieran realizar o activar seguridad de pantalla o contraseña pantalla es decir que cuando ingresemos a nuestro dispositivo pues nos pide algún tipo de seguridad algún tipo de ingreso para no tener problemas de pronto que nos estén mirando las imágenes algunas aplicaciones o por la razón que sea entonces para hacer eso en realidad es muy fácil vamos a entrar directamente acá a esta tuerca o si no desplazamos este menú vamos al cajón de aplicaciones y acá donde dice ajustes automáticamente vamos a encontrar este menú y vamos a buscar acá donde dice bloqueo y seguridad ahí tocamos muy rápidamente y acá nos aparecen varias funciones la primera nos indica el patrón después vamos con el pin y después vamos con la contraseña en este caso para el patrón vamos a utilizar una figura puede ser la primera regla es que se deben de unir mínimo cuatro puntos y si yo utilizo tres o menos no se va a funcionar en este caso si van a utilizar un patrón por favor no utilicen los tradicionales o los normales que la m que la se que la zeta bueno todas las letras así muy fáciles de pronto la pueden utilizar pero tampoco que sea algo tan complejo ejemplo puede ser una m pero al revés y de manera más corta vamos a colocarla acá confirmamos y acá quedaría habilitado eso es supremamente importante porque eso nos indica el tema las notificaciones para tomar voy a tomar como ejemplo whatsapp cuando ingresamos a whatsapp o cuando nos llega un mensaje por whatsapp si lo colocamos ocultar contenido es decir que si me llega un mensaje en este momento pues en la pantalla va a aparecer que es un mensaje whatsapp más el mensaje en este caso si le doy ocultar contenido me indica que me avisa que tengo un mensaje en whatsapp pero no me muestra el contenido creería que la opción más fácil o la más utilizada le damos confirmar y cuando ingresamos directamente a nuestro equipo pues nos va a pedir directamente nuestro patrón tenemos otros ajustes adicionales vamos a ingresar por acá y acá nos va a aparecer hacer visible el patrón es decir que cuando nosotros bloqueamos nuestro equipo pues ya no nos va a marcar ese contorno sencillamente dibujamos y lo vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problema ya otra configuración o otra contraseña vamos a utilizar en este caso el pin el pin es para digamos en cambio que las personas que no les guste la digamos hacer figuras el pin se utiliza únicamente números en este caso pues no utilizar números tan fáciles como es 1 2 3 4 o 9 8 7 6 o una secuencia de 000 nada de eso en este caso vamos a colocar este 2021 que la contraseña que más utilizamos y confirmar sin pulsar ok en este caso lo voy a dejar normal y ahorita utilizamos de la otra manera confirmamos y cuando desbloqueamos nuestro equipo aparece 2021 y debemos presionar el ok si lo volvemos a hacer y volvemos a activar nuestro pin y colocamos acá pulsar sin pulsar el ok es decir que apenas digitemos nuestra contraseña el equipo va a generar la apertura de su sistema en este caso hay como se dieron cuenta funciona muy fácilmente y ya por último y para finalizar vamos a manejar lo que es la seguridad más alta o la máxima que recomienda el sistema que es contraseña en este caso es una combinación de números y letras o una contraseña alfanumérica el cual vamos a utilizar algo muy corto en este caso es 2020 móvil 2021 y procuren no utilizar una contraseña tan larga porque pues uno generalmente desbloquea un equipo alrededor de unos 20 a 40 veces en el día en este caso la contraseña nos quedó mal volvemos a digitarla colocamos acá móvil 2021 y confirmamos móvil 2021 confirmamos y cuando desbloqueamos nuestro dispositivo pues nos va a pedir la contraseña que nosotros hemos habilitado anteriormente ahí como se dan cuenta ya que tenemos nuestro equipo totalmente configurado con contraseña para poderlo bloquear bueno amigos esperamos que este corto y sencillo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao no 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 Gracias por ver el video.